Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la gastritis nerviosa. Padecimiento del estómago, que suele producir molestias realmente muy incómodas. Hay varias causas, es multifactorial. Hay dolor de estómago muy intenso. Es la principal incomodidad. Bueno, aunque existen muchas causas, algunas de estas causas parecen estar vinculadas enteramente con los problemas emocionales. Es el caso de la gastritis nerviosa. Por eso dice que los nervios están íntimamente ligados a este tipo de situación donde está inflamado el intestino. También se le conoce a la gastritis nerviosa como dispepsia funcional. Es un padecimiento, una enfermedad que a pesar de no causar inflamación en el estómago, como la gastritis clásica, sí que hay que notar la diferencia. No está provocando inflamación en el estómago. Pero bueno, hay una inflamación también que hay que atender. La de la mucosa intestinal. Los síntomas se parecen bastante a los de la gastritis clásica, como acidez, ardor, sensación de estómago lleno. Pero aquí la razón por la cual surge todo este malestar, toda esta sintomatología es debido a que la persona está cursando por problemas emocionales. Pueden ser algunos ejemplos, el estrés, la ansiedad, el nerviosismo. Entonces, pues, si estamos buscando atendernos debidamente y no estamos considerando la cuestión emocional, el resultado realmente no va a ser conseguido porque la estrategia está mal encaminada. Entonces, la elección del tratamiento también no va a ser certero porque no estamos considerando la situación emocional por la cual está cursando la persona. Este tipo de gastritis lo podemos solucionar, desde luego, con nuestros recursos. Incluso puede ser tratado en un inicio por algunos cambios en el estilo de vida, en la alimentación. Podemos evitar la acidez. Y claro, también tenemos que evitar que aumente el nerviosismo, porque principalmente lo que está aquí detonando, provocando, que hay este malestar tan, a veces, ¿no?, que la gente no lo resuelve, lo tiene de continuo, lo tiene ahí, ya permanente. Y desde luego que la persona se va disminuyendo bastante porque no le da hambre. Entonces, no se nutre. La situación empeora porque no se está nutriendo la persona, porque se le alejó el apetito. Siente náusea, siente vómito, ¿no? Incluso dice, no sé cómo estoy vomitando, si tengo el estómago vacío. Estoy vomitando pura espuma, puro amargor, puro líquido, espeso, en fin. Entonces, hay que recordar que es importante tener control emocional. Es parte esencial del tratamiento. Entonces, podemos elegir algunas plantas para este propósito. No solamente la estrategia va encaminada a mejorar digestivamente lo que está sucediendo, sino también tenemos que buscar la cuestión emocional, que la persona se relaje, se tranquilice, no esté tan agitada, tan preocupada. Y eso lo hacen las plantas, por supuesto. La gran ayuda viene del lado de las plantas que son para ese propósito. Entonces, si ya queremos ser muy específicos, este trastorno es provocado por la inflamación de la mucosa que recubre el estómago. Sí, está inflamada la mucosa. Estrictamente, ¿no? Lo que recubre al interior, lo que tapiza el estómago y, claro, tubo digestivo también. Eso es lo que causa esos síntomas desagradables. Esas sensaciones muy molestas. Ahora, sí hay que puntualizar, ¿no? La principal diferencia con otros problemas estomacales es que este problema estomacal no está causado por bacterias, o sea, gérmenes, que estén infectando. No, esa no es la razón. Sino por estrés y ansiedad principalmente. Tenemos que analizar los síntomas para identificar, ¿no? Para poder discriminar qué es lo que influye y qué no, para abocarnos en nuestra solución directamente a lo que está, pues, provocando, ¿no? Las causas. Porque es una inflamación de la mucosa estomacal. Pero en algunos otros casos, otro tipo de padecimientos, pues, hay infección, ¿no? Esta no es la situación. Por lo tanto, si vamos a hacer algún análisis del laboratorio, de gabinete, pues, no va a aparecer ningún microbio y, por lo tanto, se puede equivocar en el diagnóstico o en el medicamento que se vaya a asignar, que se vaya a prescribir. Entonces, la gastritis nerviosa presenta una serie de síntomas que están estrechamente relacionados entre sí. Hay que tomar en cuenta, ¿no?, que estos síntomas pueden presentarse de forma puntual. O sea, es en el caso de la gastritis aguda. O de forma continuada. O sea, llegó y llegó para quedarse. Eso le llamamos un caso crónico. Ya hay dificultad, ¿no? Ya es difícil. Lleva tiempo. Lleva recursos. La solución. Bueno, veamos algunos síntomas y vamos a analizarlos para estar claros, ¿no? Estar conscientes. Hay dolor de estómago. Es el síntoma más evidente de esta dolencia. El malestar estomacal. Ahora, en periodos de estrés se eleva, ¿no? O sea, en periodos de estrés que uno va padeciendo, pues es muy intenso entonces el dolor de estómago. Está en relación directa. Más estrés, más dolor. Sí, así lo describen las personas que están afectadas por la gastritis nerviosa. También refiere, ¿no? Que es similar a la molestia producida por una úlcera en el estómago. Bueno, al fin y al cabo. En ambos casos, el problema se produce por una inflamación de la mucosa. La persona también experimenta una saciedad prematura. Las personas con este trastorno, pues señalan a menudo que su apetito disminuye bastante, ¿no? En los periodos en los que se ve más afectada la persona. Entonces, no tiene apetito. Se le va, ¿no? De esta manera es común que los pacientes disminuyan la cantidad de comida que ingieren al día. Y eso, pues, afecta aún más su bienestar. Se ven más disminuidos. Esa sensación de pesadez también hay que mencionarla. Es una sensación de que la comida se mantiene mucho tiempo en el estómago. Pero este síntoma tiene que ver, en realidad, con una mala digestión. De los alimentos, ¿sí? Transita despacio, mala digestión. Por esa pereza intestinal que acomete a la persona que está con esta gastritis nerviosa. Acidez. Al igual, ¿no?, que otros trastornos estomacales, uno de los síntomas más irritantes de la gastritis nerviosa es la acidez estomacal. Sí, es una sensación de quemazón en nuestro sistema digestivo. Puede volverse especialmente desagradable en picos de mucho estrés. Cuando nos acomete muy fuerte, también la acidez, al mismo tiempo, pues, se complica. Náuseas, también eructos, ¿no? Ese es otro de los síntomas que se van a presentar en la gastritis nerviosa. Sí, porque la comida no se está procesando de manera adecuada en el estómago. Entonces, muchos pacientes describen problemas como eructos y náuseas muy frecuentes. Habrá que analizarlo así para elaborar nuestra formulación. ¿A causa de qué, no?, se origina este problema. Ya miramos que no es del lado de los microbios. No, no tienen que ver. Entonces, ya nos dimos cuenta de que la cuestión emocional es la que está provocando que la persona esté alterada en su salud. Y entonces habrá que buscar la solución. A diferencia, ¿no?, de la mayoría de las enfermedades de la mucosa estomacal que están provocadas por infecciones bacterianas, a la gastritis nerviosa, pues está causada únicamente por problemas emocionales. Y volvemos a, pues, puntualizar, ¿no? Problemas como la ansiedad, el estrés, incluso la frustración. Eso también hace que uno se ponga fatal a nivel intestinal. Si no se trabaja esto, pues se puede cronificar. Y, pues, el efecto secundario, claro, es la gastritis nerviosa. Si los problemas emocionales subyacentes les vamos dando solución, es posible que los síntomas de la enfermedad solo sean puntuales, o sea, parezcan en la fase aguda. Por el contrario, si nos quedamos con esa personalidad muy ansiosa, si no cambiamos, ¿no?, más bien nos dejamos como estamos. O sea, ya ansiosos, nerviosos, molestos, frustrados, bueno. Es posible también que la gastritis nerviosa se cronifique. Por eso hay que abordar el tema tomando en consideración este tipo de causa, ¿no?, la causa nerviosa emocional. Es muy importante, ¿no?, algunas recomendaciones. Aunque usted ya lo sabe, vale la pena poner esa atención para implementar las recomendaciones, ¿no?, reducción del estrés y la ansiedad y utilizar las plantas. Por ejemplo, podemos utilizar plantas que sean muy efectivas, que a la vez atiendan, sí, no solamente el aspecto estomacal, digamos, sino que también lo que se refiere al aspecto emocional. Entonces, la gastritis nerviosa también se le puede conocer como gastritis emocional, gastritis por estrés. ¿Y los síntomas? Pues sí. Dolor abdominal. Es de los más comunes de la gastritis nerviosa. ¿Dónde se va a localizar? En la parte superior del abdomen, donde decimos que está en la boca del estómago, ahí se presenta ese dolor fuerte, intenso. Ese ardor estomacal, que también se le conoce como acidez estomacal, es otro síntoma común de la gastritis nerviosa. Y se va a producir cuando el ácido del estómago sube al esófago. ¿Sí? Un reflujo. Que en ese tipo de pacientes es común. Les acomete bastante reflujo y por lo tanto ese ardor estomacal que sube hasta el pecho. Esa sensación de saciedad. Pues sí, come un poquito. Una pequeña cantidad de comida y ya no apetece el más. Una hinchazón abdominal es un síntoma común de la gastritis nerviosa. Está acompañada esa sensación de hinchazón abdominal con esa sensación de pesadez, esa sensación de incomodidad en el estómago. Algunas personas pierden el apetito. Eso puede provocar la gastritis nerviosa, una pérdida de apetito y una disminución en los deseos de comer. No les encuentran sabor a la comida. No le encuentran gusto. Sabe desabrido, le sabe acartonado, le sabe feo. Entonces pierden ese deseo de ingerir sus alimentos. Ese malestar general que tiene la persona también en este padecimiento porque la persona ¿cómo se siente? Se siente muy cansada, se siente muy irritable y también se siente con falta de energía. Bueno, vamos a atender esta situación de la gastritis nerviosa utilizando nuestros recursos para obtener óptimos resultados en el tratamiento. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando entonces de una gastritis nerviosa. la gastritis nerviosa pues presenta residivas o sea va apareciendo cuando estamos pensando de que ya lo resolvimos pues una cuestión nerviosa ¿no? una desilusión una desilusión no sé una decepción el recordar a veces algunas fallas que hemos cometido en fin cosas emocionales finalmente volvemos a tener de regreso la gastritis nerviosa podemos utilizar algunos recursos algunas plantas que son muy efectivas para que al mismo tiempo que estamos atendiendo la inflamación ¿verdad? la incomodidad la digestión incorrecta la pérdida de apetito y demás pues podemos atender también nuestro estrés entonces podemos utilizar una planta que es buena excelente por ejemplo podemos utilizar la valeriana se ha utilizado esta planta no durante años durante siglos como solución natural para aliviar el estrés y la ansiedad tiene propiedades muy interesantes ya debidamente demostradas propiedades sedantes muy importante para que uno descanse para que uno duerma para que no tenga espasmos en este caso para el padecimiento que estamos atendiendo haciendo la solución la fórmula pues que nos relaje ¿verdad? de los nervios en el estómago de los músculos que no hay espasmos porque es lo que pasa a veces ¿no? espasmos tan intensos que viene el cólico fortísimo ¿no? tenemos que relajar los músculos relajar el estómago no tener dolor no tener inflamación y en eso nos ayuda bastante la valeriana valeriana amarilla la que vamos a utilizar en nuestra formulación del día de hoy nos puede atender bien la inflamación y también la irritación del estómago sí así lo refiere la persona que tuvo gastritis nerviosa y que nos da la referencia el testimonio de que es efectiva esta planta en pacientes con gastritis nerviosa lo que beneficia bastante pues son sus acciones terapéuticas el paciente que utiliza valeriana amarilla pues presenta una reducción del estrés y la ansiedad le ayuda la valeriana a reducir los niveles de estrés y ansiedad y esto sí pues es lo que ayuda a reducir los síntomas de la gastritis nerviosa también da alivio a la abdominal porque es lo que hace la valeriana ayuda a reducir el dolor abdominal asociado con la gastritis nerviosa y no se diga beneficio bastante interesante bastante grato que es mejorar el sueño mejora la calidad utilizando valeriana va usted a mejorar la calidad del sueño y eso es muy beneficioso para las personas con gastritis nerviosa imagínense también la planta reduce la inflamación porque tiene esas propiedades ya plenamente demostradas propiedades antiinflamatorias y entonces por ende pues reducen la inflamación y la irritación del estómago en personas con gastritis nerviosa tiene más propiedades pero aquí lo que estamos enfocando directamente pues es cómo ayudarnos ¿no? aunque la planta tiene esas acciones y nos va a dar los beneficios que estamos requiriendo de ella también es importante aportar algunas recomendaciones que podemos nosotros acatar o implementar ya la sabemos a veces nos falta conciencia reducir el estrés hay que tratar de reducir el estrés en la vida hay que adoptar estrategias de manejo de estrés como meditación yoga ejercicios alguna terapia cognitivo conductual hay que evitar los alimentos irritantes los picantes ¿no? los que son muy grasos también muy ácidos porque eso va a irritar más de lo que ya está el revestimiento del estómago y eso va a empeorar los síntomas hay que evitar el alcohol el tabaco ya que pueden aumentar la inflamación y la irritación del estómago apegarse a las prescripciones médicas ¿no? tomar los medicamentos según lo prescrito porque a veces la persona no los toma como le está indicando el facultativo toma de más toma de menos o duplica la dosis y eso hay que tomar en cuenta que puede irritar bastante nuestro estómago hay que descansar lo suficiente esto es muy importante asegurarse de dormir lo suficiente y mantener un horario de sueño regular para reducir el estrés esto es muy importante y pues el uso de la valeriana como como planta podemos utilizar también algunas otras plantas que tienen propiedades similares así como se hacen las fórmulas porque van coadyuvantes van sumando cada una de sus propiedades hasta pues tener la fórmula completa se hace la estrategia y después se eligen las plantas que se por acción terapéutica se van a ir poniendo en lo que es la fórmula magistral es así como agregamos plantas antiflogísticas que son las antiinflamatorias relajante nervioso tracción terapéutica ansiolíticos para que mate la ansiedad claro hay unas plantas que son para eso un tónico nervioso el energésico no pero estomacal o sea que atienda bien la cuestión del estómago tubo digestivo que no tenga molestia dolor que a veces sentimos como si algo nos viene impactado en el estómago decimos siento como patadas en el estómago de tan fuerte que es mi dolor mi molestia bueno vamos a atenderlo con valeriana que nos platique más está con nosotros ver o félix adelante te escuchamos bienvenida hola rodrigo gracias por la invitación bueno pues esta planta la valeriana que atiende pues cualquier tipo de trastorno nervioso y depresivo y ahí podemos utilizarlo para cuando hay vómitos cuando hay ansiedad cuando hay estrés cuando aparece también la histeria este tipo de enfermedad nerviosa que se caracteriza por frecuentes cambios psíquicos y también alteraciones emocionales que bueno pues van acompañados por convulsiones puede tener parálisis la persona se sofoca constantemente entonces podemos hacer el uso de esta planta la valeriana para atender la neurosis este tipo de afecciones verdad que afecta bastante a las personas constantemente entonces utilizando esta planta la valeriana pues va a ayudar a atender pues todos los síntomas que conllevan a este tipo de trastornos como el estrés también esta pérdida de memoria que son los síntomas que se llegan a tener cuando se tiene histeria esta dificultad para tragar problemas de respiración dolor muscular llegan a tener también ataques de pánico esta visión incompleta tienen vista burrosa llegan a tener también como bien les decía mareos vómitos que no pueden dormir bien también pues se puede hacer el uso de esta planta para atender todo este tipo de síntomas para que pues la persona pues pueda estar relajada lo mejor de todo que cuando usted utiliza plantas como la valeriana pues usted no va a tener pues esta constante uso verdad como los medicamentos que tienen que estar ocupando cada vez más dosis para que pueda ser pues ya el uso verdad de este tipo de medicamentos entonces en el caso de las plantas pues no va a crear pues este tipo de síntomas que tengan que estar constantemente ocupándolo de por vida verdad entonces podemos hacer el uso de esta planta para tener ese tipo de afecciones también cuando se dice que se tiene hiperactividad pues los niños verdad comúnmente pues tienen mayor movimiento tienen estas acciones impulsivas este periodo de atención que es más corto y se distrae muy fácilmente pues esto acarrea también pues muchos problemas tanto en escuela también con con la familia ya que bueno pues el niño pues nunca está quieto siempre está muy activo y lo que hacen siempre es estarlos medicando entonces hay que deben de tener cuidado con con los niños no hay que estarlos medicando ya que bueno pues afecta también a todo su sistema nervioso pueden hacer el uso de plantas para atender este este síntoma verdad la hiperactividad y así mismo también para que el niño pueda dormir bien pueda descansar para que no tenga pues dolor en todo su cuerpo porque esto puede provocar pues muchos otros síntomas y bueno podemos hacer el uso de esta planta la valeriana también podemos ocuparla como un una planta antiinflamatoria si cuando se tiene ya enfermedades crónicas como en el caso de un colon irritable cuando se tiene divertículos si esas bolsas que se tiene ya en el intestino que muchas de las veces bueno pues crea esa inflamación esa irritabilidad dolor que no pueden comer y bueno pues podemos hacer el uso de esta planta en las personas que constantemente bueno pues tienen ansiedad que tienen estrés que no pueden dormir bien y que siempre tienen la presión arterial alta porque de verdad hay veces que ni siquiera los medicamentos les ayuda para controlar o regular la presión arterial bueno pues podemos hacer el uso también de esta planta que es la valeriana para estabilizar el ritmo cardíaco para que pueda estar un poco más relajada para que esa arritmia cardíaca también no esté muy alterada y bueno se vaya controlando ya la presión arterial esto le va a ayudar bastante de verdad para que no tenga afectaciones crónicas ya que cuando no se controla la presión arterial bueno pues afecta al organismo y recuerda que van de la mano verdad tanto el corazón como los riñones deben de estar en buenas condiciones para que no haya afectación en estos dos órganos entonces hay que hacer el uso de esta planta para atender ese tipo de padecimientos en el caso de los pacientes que desean pues ir ayudándose verdad para el tratamiento del alcoholismo para el tratamiento también del tabaquismo ya ven que es uno de los trastornos que ocasiona también ansiedad cuando ya van disminuyendo este tipo de productos entonces para disminuir la ansiedad para que ayuda a dormir mejor hacemos también el uso de la valeriana para atender este tipo de bueno de ansiedad verdad y para que también pues puedan dormir bien en otras enfermedades como la fibromialgia pues también tienen ansiedad ayuda a favorecer el sueño y bueno pues también les ayuda a ir ayudando a quitar el dolor también para atender el padecimiento recuerde que hay muchas plantas que se usan también como antioxidantes que tienen también la acción como relajante nervioso tónico nervioso como es en el caso de la valeriana para atender ese tipo de padecimientos en el caso también de los trastornos de la conducta alimentaria por ejemplo cuando se tiene bulimia cuando se tiene anorexia nerviosa también lo pueden ocupar para en este tipo de casos y bueno pues esto va a ayudar también para que lleven su tratamiento a cabo y bueno pues vayan atendiendo ese tipo de afecciones también para cuando se tiene epilepsia regularmente desde la antigüedad bueno pues se utiliza la valeriana para ayudar a prevenir la aparición de ataques epilépticos es un tratamiento que se puede utilizar como sedante que puede ayudar a atender todos este tipo de síntomas que hacen niños en personas también adultos que padecen ya de epilepsia ya que va a ayudar que constantemente pues atienda al padecimiento y pues no tengan esta aparición de ataques epilépticos y bueno pues así también atender el padecimiento que ya se tiene bueno pues recuerde esta planta la valeriana que ayuda bastante para atender el dolor verdad cuando tenga inflamación en el cuerpo cuando tenga inflamación también a nivel digestivo cuando tenga ansiedad cuando no pueda dormir bien bueno pues utilice esta planta que es la valeriana rodrigo vamos al corte regresamos bien continuamos estamos aquí a su disposición y nos solicite la fórmula que usted requiera para que la elaboremos y con gusto vamos a hacerlo vamos a elaborar la fórmula nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula que usted nos solicita para que le llegue pronto así es más sencillo que nos dé un correo electrónico y bueno a esa dirección lo mandamos nuestra fórmula la que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la tenga disponible usted pueda incluso reenviar a alguien que necesite alguna o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue en tiempo breve directamente hasta las puertas de su hogar y el tratamiento pues no tarde no se dilate la página entonces para que usted visite nuestra página www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx puede comunicarse a través de Twitter la recuerdo puede comunicarse a través de Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel puede comunicarse también la recuerdo a través de Facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México y bueno hay repetición de programa en la noche hay repetición de programa por internet la página para escuchar la repetición es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx a las 9 de la noche diariamente bueno de lunes a viernes vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda el volaria para que usted llame y que no pueda salir de casa a través de la vía telefónica le elaboren su fórmula para usted o para los suyos tiene que marcar el siguiente número anotamos 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado tienda en Ecatepec Estado de México tienda de reciente apertura en Ecatepec Estado de México avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente a laboratorios Salud Digna y estación de Mexibus estación San Cristóbal de la línea amarilla en Ecatepec de Morelos Estado de México teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 atención de lunes a sábado de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde de 9 30 de la mañana a 6 30 de la tarde tienda en Texcoco Estado de México dirección Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México está frente a Coppel teléfono anotamos 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la Ciudad de México en el Centro Histórico en la calle 5 de Febrero número 48 5 de Febrero número 48 calle Esquina Gormes Soles y a una cuadra de la Farmacia París anotamos el número telefónico para informes 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca metro Pino Suárez tienda en circunvalación es avenida anillo de circunvalación número 420 local 4 entre general Anaya y Zavala y a una cuadra del mercado de los dulces teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 tienda en Huipurco Ciudad de México en Calzada de Tlalpa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Vips y a cuadra y media de la estación del tren ligero estación Huipurco la atención es de lunes a sábado y el teléfono anotamos 55 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 tienda en el paradero del metro Zapata Ciudad de México tienda en el paradero del metro Zapata Ciudad de México avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro Zapata Colonia Santa Cruz Atoyac teléfono anotamos 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 Bien son los teléfonos para que usted se comunique con nuestros patrocinadores vamos al corte y rezamos con la fórmula bien vamos a elaborar la fórmula herbal para atender la gastritis nerviosa o la dispepsia funcional se le puede llamar de demás formas gastritis nerviosa o bien dispepsia funcional problemas como la ansiedad el estrés o la frustración están presentes hay acidez ardor sensación de estómago lleno y van a surgir exactamente por los problemas emocionales como el estrés la ansiedad el nerviosismo dolor de estómago el apetito disminuye considerablemente esa sensación de pesadez de acidez estomacal sensación de quemación en el abdomen eructos y náuseas frecuentes sensación de mareo hinchazón abdominal cansancio y irritación y falta de energía son los síntomas y signos de gastritis nerviosa vamos a elaborar la fórmula lleva lo siguiente vamos anotando esto lleva raíz del manso té verde hojas valderiana amarilla guayacán amarillo bisbirinda sésamo nuevamente raíz del manso té verde valderiana amarilla guayacán amarillo bisbirinda sésamo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor y se toma antes de cada alimento se toma antes de cada alimento vamos a elaborar ahora la fórmula con los suplementos son los siguientes lleva gaba glucomilasa con multivitamínico carbón vegetal activado cartílago de tiburón mención menciono otra vez gaba glucomilasa con multivitamínico carbón vegetal activado cartílago de tiburón estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional coayuvante de la fórmula y también para fortalecer el sistema inmune es el elixir que contiene raíz de diente de león el elixir que contiene raíz de diente de león y la clave es 18-24 clave 18-24 raíz de diente de león se va a tomar un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse se toma diariamente su elixir ya tenemos la fórmula completa ya tenemos la fórmula para atender la gastritis nerviosa bueno pues vamos a continuar vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica si es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? bueno si adelante te escucho ¿quién habla? la señora Julieta Ureña Tobás Julieta bien adelante te escucho dime mire este llamo para pedir una fórmula para mi una una familiar si ¿qué edad tiene? la edad es 53 años 53 años ¿cuánto pesa? 53 kilos 53 kilos estatura 1.49 centímetros si ¿qué le sucede? mire ella tiene diagnóstico es este Parkinson Parkinson sí con mareos nervios miedo al ver al salir al ver a las personas sí temblor al hacer sus cosas dificultad para caminar falta de fuerza para moverse debilidad rigidez del cuerpo cuando se sienta sí de dolor en las piernas adormecimiento de manos sin fuerza a la vista con luces no puede comer picante grasas ni café frialdad frialdad en los pies en los brazos y cansancio y dolor de huesos no es hipertensa ni diabética sí cansancio en las manos al cargar algo y preocupación en enferma con problemas cardio cardio más musculares problemas cardio musculares sí qué más nada más doctor bueno desde cuándo tiene la persona este tipo de padecimiento pues como yo creo que 10 años doctor sí mucho tiempo bueno bueno hacemos su fórmula de todos modos no importa a ver vamos anotando qué vamos a ocupar para empezar ocupamos el teotomí entonces vamos a tomar nota del teotomí y vamos a utilizar tenahuatl escamonea flor cónica de la pradera también algas garneri hierba de la golondrina bien menciono otra vez utilizamos teotomí tenahuatl escamonea flor cónica algas garneri hierba de la golondrina mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bueno ahora hay que elegir los suplementos utilizamos aceite de salmón EPA con vitamina E utilizamos licopeno brami con brami con leucina una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona buenos días con quien hablo oliva oliva alemana viña oliva alemana adelante te escucho mire doctor este pues yo padezco presión alta estoy tomando medicamento para la presión alta y para no retener líquidos para no retener pero aparte de eso también tengo colesterol y triglicéridos altos y padezco mucho también de mi estómago siempre traigo como ardor tengo reflujo y este y abajo de al lado derecho de la costilla este me traigo un a veces un dolorcito no siempre pero si me toco y me duele este como que tengo hígado graso y también como padezco como lodo biliar también siempre y también este tengo gastritis y colitis y y me duele mucho la espalda los brazos y este a veces desde el cuello la cabeza a veces la siento como pues no dolor dolor pero no la siento bien decía mi abuelita que la traía como media loca así bueno y este no te preocupes y nada más este también tengo mala circulación y varis y la vejiga caída vejiga caída que edad tienes cuantos años tienes tengo 71 años cuánto pesas 63 kilos 63 y tu estatura este como 1.50 1.50 bueno hay que hacer el tratamiento entonces veamos vamos utilizando lo siguiente utilizamos guapilla cordobán calaguate palo azul también tlacopatli mollote bien voy a mencionar de las plantas fueron guapilla cordobán calaguate palo azul tlacopatli mollote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo como haga de uso cápsulas lecitina de soya aceite de olivo también en cápsula utilizamos acaí ácido glutámico menciono otra vez lecitina de soya aceite de olivo acaí ácido glutámico de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía y también gracias a verlo félix por su participación gracias verlo gracias a ti rodrigo y que estén bien todos bien nos vamos despidiendo con una frase de buda aferrarse a la ira es como beber veneno y esperar que la otra persona muera hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias por su participación Gracias por ver el video.